va corriendo. Aquí tenemos la cesteta, mírenlo ahí. El conjunto de los NEDE Brooklyn, yo les dije que ahora ellos son hembra de 3.5, dígase que subió un punto ya. Mientras hemos estado hablando, ellos le subieron uno, ya ustedes saben la información. El caso de Kyrie Irving no va a jugar porque recuerden que ellos están en Nueva York y la regla es que tiene que estar vacunado y él no está vacunado. También Kevin Durant va a estar fuera, va a estar entrando Anthony Davis. Los Lakers a menos de 227 puntos, es lo que yo entiendo que va a pasar ese encuentro. Pelicans de New York a ganar, están siendo hembra de 11. Cíceres de Filadelfia a menos de 212.5. Warriors a menos de 211.5. También frente al conjunto de los, bueno están ahí el conjunto de los Rockets de Houston. Pero no es con ellos que va a jugar el conjunto de los Warriors, sino con el conjunto de los Mavericks de Dallas. Por otro lado, los Rockets de Houston estarán jugando con las espuelas de San Antonio a las 9 de la noche. La cuarteta, tenemos la cuarteta por ahí. Nets de Brooklyn a ganar. Las líneas ahora mismo se encuentran en 3. Ellos siendo la hembra. Pelicans de New Orleans a ganar. Warriors a menos y a menos el conjunto de los Lakers de Los Ángeles. Pelicans de New Orleans a ganar a menos Warriors de Golden State y a menos el conjunto de los Lakers de Los Ángeles. Tenemos el Palais, Cíceres de Filadelfia a menos y Houston Rockets a menos en el día de hoy. Tírame el directo ahí. Asimismo señores, el directo con todo eso, lo inconsistente que está el conjunto de los Lakers. Si usted dirá, bueno va a entrar Anthony Davis y va a resolver todo eso. Yo no lo creo. Es un equipo que aparte de eso, tiene cosas más profundas que sanar para ellos poder convertirse en un equipo ganador. Señores, ha sido un placer en el día de hoy haber compartido con todos ustedes un servidor Juan Frías, recordarle que mañana estaremos una vez más aquí ya celebrando el aniversario de Juan Pablo Duarte. Me peiné justamente así, justamente por la semana de Duarte. Ya ustedes saben, el que tiene su banderita de la República Dominicana, pónganle en su frente y así se puede ver también una sociedad mucho más unida en un solo pensamiento. Así que cuide su entorno, cuide sus ríos. Si usted sale por ahí a vacacionar, deje de estar tirando basura en el medio, no se vaya en rojo, no tire basura en la calle. Usted no quiere copiar el ejemplo de Juan Pablo Duarte, comience por ahí. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.